Durante el desove, el pez payaso adopta una conducta agresiva contra cualquier invasor accidental. Luego de realizar una limpieza meticulosa del lugar, la hembra deposita centenares de huevos cerca de la anémona y el macho comienza un periodo de supervisión que puede tomar una semana. Posteriormente ocurre la eclosión, una etapa donde los padres asumen igual protagonismo, pues se encargan de ayudar a romper el cascarón para liberar las larvas, que acudirán a la superficie para alimentarse del frescopláncton. Cabe destacar que este proceso se realiza durante la noche como medida de prevención ante la aparición de posibles depredadores.